que onda gamer como esta les saluda mi soy GAMYTE gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y este día les traigo un unboxing un poco diferente a lo que están acostumbrado en mi canal ya que no es una cosa de gaming pero mi hermano me dijo que quería hacer este unboxing ya que él se consiguió este teléfono y a él le gusta un poco también la tecnología así que vamos a empezar ya con lo que es el unboxing bueno vamos a empezar con algo que me llamó mucho la atención y es su caja de la manera en que presentan el samsung galaxy s4 señores y es que es muy elegante la cajita que le han puesto se les llama mucho la atención que se tomaron mucho el tiempo en una simple caja eso te quiere decir que se tomaron mucho tiempo en lo que es el teléfono de lo que es el teléfono vamos a empezar a hablar durante lo que es el unboxing bueno gamer aquí estamos ya con este gran teléfono samsung galaxy s4 quiero aclarar que yo ocupo iphone pero vamos a tratar de ser un poco objetivos con este teléfono y vamos a empezar a hablar un poquito sobre lo que son unas especificaciones técnicas y vamos a hablar sobre algo que me llamó mucho la atención y que es la batería señor la batería supuestamente puede durar hasta 17 horas con llamadas señores eso es un tiempo para mí demasiado y ojalá sea así aquí está diciendo que es así señores y dice que el tiempo de duración sin recibir ninguna llamada de andar navegando por el internet puede llegar hasta hacer escuchen bien señores 12.5 días señores vamos a hablar un poquito sobre el tamaño de este teléfono señores el tamaño de este teléfono señores 5.38 por 2.75 por 0.31 y tiene un peso de 4.59 onzas la verdad no es muy pesado yo lo tuve en mi mano y se me hizo que no fue muy pesado aquí podemos ver si trae manuales en español que es muy importante y sus procesadores señores el cualcom mdm 92 15 más apq 80 64 tiene núcleos quad core de 1.99 giga el señor la memoria interna de este teléfono señores llega hasta lo que es 16 gigabyte capacidad de aumento de la memoria hasta 64 gigabyte formato de la memoria es un micro sd round señores 2 gigabyte señores y tiene una tecnología móvil también señores que dice que es ford glte banda 4 y 17 esto es para las especificaciones que para las personas que realmente entienden mucho sobre esto así que también quiero decirles que se conecta a internet a través del wifi 80211 señores así que eso es una de las pequeñas especificaciones técnicas se acuerden que también trabaja con tecnologías bluetooth 4.0 tiene zona de conexión móvil hasta para 10 equipos bueno ya dejando un poquito atrás tantos números y especificaciones técnicas vamos a hablar sobre lo que dicen que posee o tiene lo que es el galaxy s4 supuestamente la compañía dice que el galaxy s4 simplifica las tareas diarias el último dispositivo móvil de samsung galaxy s4 está diseñado para aquellos a quienes les gusta estar siempre conectados mientras hacen varias cosas a la vez llama a un amigo responde una llamada pregualiza contenidos o muévete entre emails y vídeos sin tocar el teléfono así que esto es otra de las cosas muy buenas otra de las cosas que por ahí escuché y vi un review de una persona en inglés es que supuestamente tú puedes estar viendo lo que es el teléfono un vídeo en youtube lo que sea y alguien te llama y tú volteas a ver hacia un lado el vídeo automáticamente se pone en stop se para y si cuando regresa la vista vuelve a ponerse en play más adelante les podemos traer un review ya viendo si en verdad es que es así señores otra de las cosas que dicen que el teléfono es que se ajusta a ti y no al contrario el galaxy s4 sabe lo importante que es la salud por eso quiere ayudar a conseguir tus metas la vida saludable monote es monitorizando tus niveles de actividad durante los ejercicios de él también tiene una tipo aplicación donde vas a poder contar todos tus ejercicios diarios que puedes tener también cuenta con una cosa muy buena que tú lo pones en español y de un solo te lo pasa al inglés por si tú estás hablando con una mujer que habla inglés si tú no sabes inglés inmediatamente te lo va a pasar al idioma que tú quieres otra de las cosas que tienen supuestamente señores es su cámara señores también que tienen dos cámaras una de frente y una por atrás supuestamente dice que puedes tomar múltiples fotos así rápidas y poder editarlas desde allí poder quitar hasta personas de la foto con sólo un movimiento así que esto es otra de las cosas que tiene un chat que le llaman en inglés otra de las cosas señores que tienes el sound show que ellas que supuestamente puedes escuchar tu foto puedes poder encontrar tomas la foto y vas a escuchar los sonidos que estaban pasando alrededor ya parece un vídeo pero bueno esta es la tecnología que nos ofrece el gran teléfono samsung galaxy s4 bueno que me pudiéramos durar horas y horas tratando de sacar todo lo bueno de este teléfono pero aquí en el vídeo no tenemos todo el tiempo ya saben que si quieren un review no olviden de dejar su like y con mucho gusto les podemos tener un review detallado paso a paso función por función de lo que es el teléfono yo con eso me estoy despidiendo no olvides dejar tu like compartirlo en facebook y twitter visita mi página mistergamingtech.com si quieres saber más noticias de lo que está pasando en tecnología y videojuegos yo con eso me estoy despidiendo no sin antes decirle gracias a mi hermano por dejarme usar su teléfono y a ustedes por estar aquí en mi canal y si no eres gamer ya lo eres bye mejor dicho troles que siempre me siguen para criticar para ellos este movimiento y espero no sufran al ver